Hoy analizaremos nuestro análisis técnico de Bitcoin, recordemos que el último vídeo que hice les mencionaba que se había formado un hombro cabeza a hombro, aquí podemos ver el hombro cabeza a hombro, sé que tiene una forma bastante peculiar, no me juzguen pero es así lo que resulta gráficamente. Bueno, la situación actual vemos que rompimos la barrera esta que viene con una tendencia desde la caída desde los 24.500 aproximadamente y nos encontramos por encima, pero ¿por qué no cumplimos la subida que habíamos mencionado? Bueno, esto se debe a la falta de volumen, actualmente en el mercado hay un volumen bastante bajo en cuanto a Bitcoin. Pero lo interesante actualmente es este patrón, si se fijan aquí estamos lateralizando, si ustedes se fijan esta línea amarilla, si recuerdan es el retroceso Figo Nachi puesto desde el máximo histórico de Bitcoin y el mínimo de la caída de 2017. Aquí podemos ver que prácticamente ha estado en esa línea, lo que demuestra que ha estado lateralizando, y si han visto mis vídeos sabrán que después de lateralizar un periodo de tiempo, se viene un movimiento a la alza o a para abajo, todo dependiendo de cómo se comporta el mercado, pero dicho movimiento va a ser agresivo, es lo que importa de cuando se lateraliza. Entonces, ¿entonces qué? ¿Será un movimiento hacia arriba o hacia abajo el que se viene? La verdad dependerá del volumen, ya que estuvimos viendo en el día de hoy que estuvimos cayendo, pero no completamos la caída, no caímos de los 21.000 dólares, lo que es bastante positivo. Estamos a punto de comenzar una semana nueva, y nos encontramos en fin de semana, así que será de ver cómo comenzamos mañana el día, pero sería de ver qué pasa porque no hay señales claras de lo que va a suceder con Bitcoin. Se sabe que puede llegar a pasar, ya que es lo que sé hasta el momento, es que va a venir un movimiento agresivo, pero exactamente en qué dirección es indeciso, y por eso es que tradear actualmente es bastante especulativo. Mi confirmación para un movimiento a la alza sería los 22.000 dólares, como lo he dicho varias veces, y una confirmación para la baja sería romper este soporte, los 20.164. Estén atentos a esos números, y dependiendo de eso yo haré un video porque voy a pretender hacer un trade con apalancamiento para ver cómo nos va, si perdemos dinero o si ganamos. Bueno, eso sería todo, espero que les haya gustado, y como siempre nos vemos. Adiós.